Las Catrinas de Barros son esculturas trabajadas con la técnica del pastillaje, cocidas al natural o vidriadas. Algunas son pintadas con engobes de colores y otras decoradas en frío con pinturas acrílicas o vinílicas. Hoy en día son figuras emblemáticas que representan parte del trabajo artesanal en el estado de Michoacán. Es así que dentro del marco de la celebración del Día de Muertos llega la octava Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina, Las Calacas de Capula, que se llevará a cabo del 21 de octubre al 4 de noviembre. Durante estos días, las calles del pintoresco Pueblo Alfarero se inundan con la exposición y venta de las místicas Catrinas, que además de la figura típica de mujer elegante, pueden encontrarse como su contraparte masculina, el Catrín, el Charro y algunos personajes famosos como Frida Kahlo o Cantinflas, Pedro Infante, María Félix. La octava Feria también ofrecerá gastronomía típica de la región y diferentes eventos culturales y artísticos que se presentarán de 8 a 22 horas. Incluso durante su visita puede tomarse la foto del recuerdo con su Catrina favorita. Para SM Noticias, Dafne Gutiérrez.